Web, ¿cómo estáis? Sí, aquí estoy un vídeo más contándonos más historias. Hoy voy a contar, antes de nada, que no se me olvidaba, oye, dale a like, que es muy fácil, muy sencillo y me hacéis un gran favor. También acuérdate de compartir este vídeo si te gusta, si te parece muy útil, si te ayuda un poco a sobrevivir en todo lo que haces en Facebook. ¿Hoy qué voy a hablar? Pues hoy te voy a dar tres webs para coger fotos y hacerlas virales y actualizar tu perfil, que muchas veces os planteáis, bueno, y todas estas fotos, la gente, ¿dónde las sacan? Bueno, pues os voy a dar tres fuentes, tres fuentes que son, por ejemplo, la primera es esta, que es BuzzFeed, que estaba aquí antes, BuzzFeed, es bastante sencillo el nombre, lo tenéis de todas formas en la descripción del vídeo, ¿vale? Pues aquí seleccionáis vuestro país y ya funciona como queráis. Tenéis también la opción de español, porque la opción de España viene con menos gente, con menos cosas, pero podéis ir buscando aquí, aquí hay un montón de contenido bastante útil y si no funciona en la versión, pues le dais a la versión de Estados Unidos y aquí hay millones de memes y de historias, por ejemplo, sobre lo de Trump o sobre lo que queráis. Luego, segunda opción, aparte de BuzzFeed, la otra opción es esta, College Humor. Aquí hay bastante también contenido bastante interesante para compartir en redes sociales y hacer, pues no sé, si queréis compartir, muchas veces el problema que tenéis es que no sabéis qué poner en Facebook o qué poner, pues aquí hay muy grandes fuentes. Por ejemplo, aquí en la sección de Pictures tenéis galerías y aquí en la galería, pues tenéis muchas opciones donde coger fotos y poder actualizar vuestros perfiles. Aquí tenéis cosas de Ronald Trump, que están muy de moda últimamente y tenéis aquí millones de cosas. También tenéis un poquito más, aquí sexy pics, whatafuck, que es otro también por si queréis publicar cosas. También hay otro aquí que es gente idiota en Facebook, que eso también. Me imagino que esto muchos youtubers harán cosas sobre esto. Y luego otra forma también de actualizar sería la tercera fuente, es Funny or Die, que me parece maravillosa esta web, en la que, bueno, pues aquí, por ejemplo, tienes un montón de gifs, pero aquí puedes ponerle a popular y seleccionar un poco, pues, lo que más te gusta, te das de alta y entonces los contenidos son más fáciles de gestionar. La alta es gratuita, incluso tiene una aplicación para que lo hagáis mucho más fácil, podáis compartir con el móvil y muy, 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 muy interesante, especialmente si en español por el tema de los gifs. Y si, bueno, si tenéis alguna web en inglés y eso, pues ya sabéis, Funny or Die es perfecta. Si no, pues ya sabéis, College Humor o el mismo BuzzFeed, ¿vale? Ya sabéis, si tenéis más preguntas y queréis que haga más vídeos sobre otros sitios en los que buscar fotos virales, acuérdate de darle a like, compártelo, que también es muy sencillo y me haces un gran favor. Y ya sabéis que nos vemos en el vídeo de mañana.